El juicio de Carmen Sandiego Buen trabajo, archiólogo El templo está justo donde me dijiste Cuidado, Carmen Los sensores indican que alguien te sigue muy de cerca Perfecto Fíjate, Ivy Me parece que Carmen ha encontrado una especie de antigua pirámide azteca Aquí hay algo raro, hermanito Estamos en México Pero los aztecas vivían a unos 1500 kilómetros al sur de aquí ¿Qué más da? Lo importante es pillar a Carmen, ¿no? Cuidado ¿Trampas mortales? Esto sí que es raro, Ivy Hazme caso Es mejor que no visites a esos tipos ¡Sac! Pasa por debajo de los rayos de luz Creo que es una trampa No podríamos dejarla escapar por esta vez Ivy Debía estar buscando esto ¿Por qué no se lo ha llevado? ¿Qué? ¡Mira! ¡Socorro! ¡Sac! ¡Ivy! Vamos, Carmen ¿Dónde está el truco? ¿Carmen? ¡Carmen! ¡Ahí está! ¡Jugador! ¡El coche C5! ¡Rápido! ¡Hay que activar el escaler del coche! ¿Qué estás haciendo? Ivy, mañana tengo el examen de conducir Necesito practicar Nos vamos a meter en un lío Sí, pero va a ser muy divertido ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¿A qué vienen tantas prisas? ¡Que no tiene seguro! ¡Que no tiene seguro! ¡El guerrero de la carretera paseando Miss Daisy pisa el freno! Eh, tranquilo, jefe Este coche C5 tiene unos frenos que paran hasta la respiración Jefe, accede a la red del crimen ¿Ha informado a alguien de la captura de Carmen Sandiego? Oh, la han sacado del radio de alcance del escáner ¡Sac! ¡Ahí va alguien a... ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Nos atacan! ¡Aú! ¡Inmersión, inmersión! ¡Aú! ¡Inmersión, inmersión! ¡Aú! ¡Aú! ¡Yosua colega contesta! ¡Sa, qué pasa! ¡No habías diseñado el coche entero de metal! ¿Cómo puede alguien clavar una lanza en un salpicadero reforzado? ¡Ah! Pues, eh, vuestros perseguidores puede que lo hayan hecho con un atlatel ¿Un qué? Atlatel Es una antigua herramienta de caza de hace al menos 20.000 años y que se sigue usando en algunas zonas del mundo Y las instrucciones de aquel entonces explicaban a los cavernícolas cómo poner la lanza en el atlatel para luego lanzarla Así la lanza iba más fuerte y más lejos que lanzada con la mano Algunos científicos incluso creen que la caza con atlatel pudo ser una de las causas de la desaparición de los mamuts ¡Yoohoo! Pues con atlatel o sin él el que lanzó esta lanza se ha esfumado Ivy, hola Consultaré a un experto en armas primitivas a ver si los nativos de esa zona de la jungla siguen usando el atlatel Adiós Ivy, mira, hay una pista en la lanza y no le pega nada a Carmen ¿Una citación? Traducción, traducción Atención, atención Una citación es un comunicado oficial de que debes presentarte ante un tribunal Aquí dice ¿Se les ordena por la presente que comparezcan en el juicio de Carmen Sandiego? ¿Qué? ¡Oh, esto no me gusta! Dice que debemos ir al foro romano Lo cual en cierto modo parece lógico El antiguo derecho romano es la base de nuestro moderno sistema legal Aún así esto me da mala espina, detectives Sea lo que sea, jefe, vamos pitando Jugador, unse 5 al foro romano en Roma, Italia Decidle adiós a México, sabuesos y bon giorno a Roma, la capital de Italia ¡Ah, Roma! Cuna del fútbol mundial Y las siestas de media tarde ¡Eh, jefe, la vía Apia! Es la carretera pavimentada más antigua del mundo Se hizo hace más de 2.300 años ¿Sería ahí donde los antiguos reyes de Roma hacían sus pruebas de carruajes? Zack, no me pidas información que no controlo ¡Ah! Antes de que te examines de conducir, hermanito Será mejor que aprendas a aparcar ¡Eh! ¿No es ese el picapleitos de Carmen legal? Alquilaremos una moto Y luego volveremos a por el coche Señor Carabinieri Son los detectives y ACME En una emergencia ¿Puedo usar en la sua moto? ¡Cierto! ¡Gracias! Está frenando como si quisiera que le siguiésemos Podría ser una trampa ¿Va hacia las catacumbas romanas? ¿No fue aquí donde enterraron a miles de mártires cristianos durante el siglo segundo? Sí Y legal tiene más de 2 kilómetros cuadrados de túneles subterráneos para escapar Si no, nos damos prisa Es una trampa ¡Corre! ¡No! ¡Eso quema a Ivy! ¡Zack! ¡Mira! ¡Carmen! ¿Cuál creen algunos científicos que fue la causa de la extinción de los mamuts? Algunos científicos opinan que la invención de herramientas de caza más eficaces como el Atlátel fue la causa de la extinción de los mamuts Si conseguimos cruzar estos lásers, Carmen será nuestro hermanito Jugador, busca en la red del crimen todo lo referente al juez RB Traitor ¿Has dicho el juez RB Traitor? Ivy, poned pies en polvorosa y salid pitando de ahí hasta que os envíe refuerzos Traitor es un peligro público y es más traicionero que es un hombre que es traidor Antes era un juez de verdad que se hartó de meter a los malos en la cárcel para ver cómo le soltaban enseguida Así que dejó su tribunal y ahora cazaladrones les declara culpables Y les mete en una cárcel secreta que Acme no ha podido encontrar jamás además de quedarse con el botín Una especie de juez y jurado pero como una cabra, ¿eh, jefe? ¡Exacto! Voy a triangular vuestras coordenadas exactas para enviaros refuerzos Pase lo que pase, no os metáis con ese tipo ¡Atención, atención! Todos en pie Se abre la sesión Preside el honorable juez RB Traitor ¡Ahora o no en casa! ¡Orden en la sala! Carmen Sandiego Se te acusa de toda una vida dedicada al robo Has robado objetos de todas las formas y tamaños Has huido de la justicia y en la noche del 4 de septiembre te acuso de entrar en la catedral de Salisbury en Inglaterra Para robar la carta magna ¿Qué es todo esto? Señoría Mi cliente alega que dada la ofuscación de las pruebas prima facie y la ausencia de toda clase de Apeas Corpus El argumento isopos facto demuestra claramente que los cargos presentados son taimados y deberían ser retirados Debe retirarse legal Está como una cabra Carmen Sandiego Eres culpable 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 de los cargos Dime dónde has escondido la carta magna Antes de que te condene a cadena perpetua En el calabozo que tú escojas ¿Quién se cree que es traitor para autonombrarse juez y jurado? No se saldrá con la suya Ivy, esto no es una función del colegio Creo que deberías sentarte Carmen es una ladrona Pero en mi país tendría derecho a un juicio de verdad Donde se es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un jurado Está alterando el orden, jovencita ¿Que yo estoy alterando el orden? Yo no he robado la carta magna, señoría Por eso le pedí que trajera a Ivy y a Zack Tienen pruebas que demostrarán mi inocencia ¿Qué? Podría ser interesante Adelante Es nuestra oportunidad, sígueme el juego Pueden acercarse Ivy, ¿estás loca? Si demuestran que Carmen no robó la carta magna Se la entregaré a ustedes y podrán juzgarla con su birria de sistema legal Pero si se demuestra que la robó como es mi deseo Yo impartiré mi propia justicia Zack, Ivy Traidor tiene un sistema de bloqueo muy avanzado No consigo fijar vuestras coordenadas Da igual, jefe Ivy va a demostrar que Carmen no es una ladrona ¿El qué? ¿Ay? Eh, señoría, ¿me permite hablar con mis colegas? Jefe, activa el escudo de silencio ¿Cómo diablos vais a defender a una ladrona como Carmen? Carmen dice que tenemos pruebas que demuestran que no robó la carta magna Busca datos de la carta magna ¿La carta magna? ¿Ese famoso documento firmado en Inglaterra en el año 1215? Por primera vez se le quitó la ley al rey para otorgársela a un grupo de personas Fue el primer paso hacia nuestro sistema de juicios conjurado Ivy, una de las cuatro copias originales de la carta magna Estaba expuesta en la catedral de Salisbury, Inglaterra Pero mira, ya no está allí ¡Ajá! ¡La robó Carmen! Seguro, caso cerrado La cuenta, por favor Jefe, en un juicio de verdad Hay que demostrar que el acusado se encontraba realmente en la escena del crimen ¿Entonces estábamos persiguiendo a Carmen cerca de la catedral de Salisbury el 4 de septiembre? Ahí, eso es Bah, te hacen falta unas gafas, Ivy Esos sois vosotros persiguiendo a Carmen en la Estatua de la Libertad el 4 de septiembre Eso es perfecto para la defensa Porque si estábamos persiguiendo a Carmen allí No podía estar al mismo tiempo en Inglaterra robando la carta magna Así es como demostraremos su inocencia, Ivy Con lo que siempre presentan los abogados en los juicios Para la imagen, jefe Pruebas Traitor, necesitamos tiempo para reunir pruebas Si no volvéis en 24 horas Os intentáis abrir estas esposas A ver qué os parece la fianza Explotarán La verdad, no suelo ponerme joyas explosivas Es demasiado aparatoso para mi gusto Jugador, un C5 a la Estatua de la Libertad Todos en pie, el C5 abre su sesión desde Roma, Italia a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos Todo aquel que esté a favor del túnel que diga sí 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 Oh, la libertad alumbrando al mundo O como se la conoce comúnmente, la Estatua de la Libertad Un regalo de Francia a los Estados Unidos Esta gran dama de la libertad se eleva a unos 50 metros desde los pies hasta la antorcha sobre la bahía de Nueva York Le ha dado la bienvenida a millones de inmigrantes que venían aquí en busca de las libertades que ofrecían las leyes de los Estados Unidos Como la libertad de expresión, la libertad de religión y la garantía de un juicio conjurado Y si alguien atenta contra tus libertades, puedes llevar el caso hasta el tribunal más alto del país El auténtico tribunal del pueblo, el Tribunal Supremo de Washington D.C. Se levanta el C5 Buenas noches para hacer un poco de rappel Esto demostrará que Carmen estaba aquí y no en Salisbury robando la carta magna ¿Amigos tuyos, Carmen? Eso sí que no Hay que hacer algo En el sistema judicial americano, ¿quién establece si eres culpable o inocente? En el sistema judicial americano, un jurado de ciudadanos te juzga y te declara culpable o inocente ¡Ivy! 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 Toma ¡Ahí voy! ¡Aguanta, hermanito! ¡Oh, Jack! ¡Te tengo! ¿Y quién detiene a ti? Tengo que cuidar de mis abogados defensores Vaya, menudo fracaso Sin pruebas no podemos demostrar tu inocencia Detectives, puede que lo estemos enfocando mal Yo no robé la carta magna, pero si demostramos quién fue, quedaré libre Muy buena idea Jugador, un C5 al lugar del robo, la catedral de Salishbury, Inglaterra Somos detectives de ACME, investigamos el robo de la carta magna Eh, esa no es Carmen Sandiego Va con nosotros bajo nuestra custodia Bien, respecto al robo de la carta magna Si no la han robado ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Solo se lo cuento porque son detectives de ACME Cuando nos avisaron de que podían intentar robarla Dejamos de exponerla y la pusimos aquí por seguridad Este caso viene torcido desde el principio, Ivy Yo diría que esto me huele a encerrona, hermanito Y dices bien Muchas gracias por usar su placa de ACME Para darnos acceso a la carta magna, detectives ¿Archeólogo trabajando para Traitor? Claro que no Los dos trabajan para mí Ellos nunca tendrían la imaginación necesaria para engañaros Y que me ayudaseis en el mayor robo legal del siglo El templo azteca y el secuestro eran una trampa para que te ayudásemos a encontrar la carta magna, ¿no? Y lo habéis hecho muy bien, Zack Si alguna vez necesito asesoramiento legal, os llamaré Vamos, podemos bajar por aquí haciendo rapel No llegaríamos a tiempo A no ser que usemos una ayudita Con un atleten, bien pensado, Zack Lo siento, Carmen Nada de souvenirs Dame eso Ivy A esto se le llama intento de captura, detectives Tendréis que mejorar Uy, qué rabia ¿Sabes? Casi cumplimos nuestro trabajo Averiguamos todo, lo resolvimos y... Lo sé, lo sé, hermanito Y ella va y se escapa No es eso Lo malo es que no nos ha pagado ¿Sabes lo que habría tenido que pagarnos si hubiésemos sido sus abogados de verdad? Las horas extra, la documentación, las sesiones de estrategia Nos hemos equivocado de trabajo, Ivy No estoy pensando en estudiar derecho Ya te cogeré, Carmen Y entonces tendrás un juicio de verdad Tal vez, jugador Pero el jurado sigue deliberando Ha dicho que gire aquí, ¿no? Me había dicho a la izquierda El carnet es muy importante para mí Así que, ¿puedo repetir el examen? O., o, 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 o Diqui